Antes del tercer año de secundaria, bienvenidos a esta semana número 8 de clases virtuales en el curso de geometría en el tercer trimestre. Bien, ya hemos estudiado lo que corresponde al tema de semejanza de triángulos, también relaciones métricas, que fue el de la clase pasada, donde hemos visto las fórmulas teoremas que se emplean en los triángulos rectángulos, como el teorema de Pitágoras, también el cuadrado de los catetos que es igual al producto de la hipotenusa por su proyección, y ahí también con la altura, altura al cuadrado es igual al producto de las proyecciones. Es importante saber cada una de estas fórmulas, ya que se emplean en el desarrollo de los ejercicios. Bien, el día de hoy veremos también lo que es relaciones métricas, pero en triángulos oblicuángulos. Empezamos. Torema de Euclides, primero. Primer caso, en todo triángulo, ya en este caso ABC, el cuadrado de la longitud del lado que se opone al ángulo agudo, alfa es el ángulo agudo, su cuadrado, no del lado que se opone, o sea al cuadrado, es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos. Tenemos B, ya aquí está B, y C, ¿no? B al cuadrado más C al cuadrado, menos el doble producto de uno de ellos, dos veces B, que es este, en este caso el lado AC, por M, ¿no? La proyección que veíamos antes, proyección de AB. Esto es para triángulos que no necesariamente son rectángulos, no puede ser un triángulo octusángulo, ya como vemos acá, o acutángulo. Entonces, teorema de Euclides, me dice, que nos enfocamos en el ángulo agudo. A al cuadrado, su lado que se opone, es igual a B al cuadrado más C al cuadrado, menos dos veces, dos veces B por M. C al triángulo ABC, donde el ángulo A, el ángulo A alfa, está comprendido entre 0 y 90 grados, ¿no? Para triángulos, entonces, en este caso agudos, el ángulo agudo, H es la proyección de AB sobre AC, ¿no? Es como la sombra, lo que les explicaba en la clase pasada, la proyección siempre es de manera perpendicular. Por ejemplo, BH, ¿no? Aquí está 90 grados, AH sería la proyección de AB sobre AC. Entonces, A al cuadrado igual B al cuadrado más C al cuadrado, menos dos veces B por M. Teorema de Euclides. Bien, continuemos con el siguiente caso. Caso número dos. En todo triángulo. Octusángulo, ya este, acabo de resaltar, fue para triángulos, no acutángulos. Ahora, para triángulo octusángulo, el cuadrado y la longitud del lado opuesto al ángulo octuso. Nos enfocamos en el ángulo octuso que es alfa. Su lado opuesto es A. A al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos, o sea, B al cuadrado más C al cuadrado, más dos veces B, aquí está uno de los lados, por la proyección, ¿no? del otro sobre él. Ya aquí está la proyección M. Ya de este lado, de este lado AB, ¿no? Siempre de manera perpendicular. M sería su proyección. Alfa está comprendido entre 90 y 180. Es un triángulo octusángulo. Ya, es un triángulo octusángulo. Es un tipo de ángulo octuso, ¿no? Entonces, segundo caso del teorema de Euclides. Al cuadrado, que es el lado al que se le pone el ángulo octuso, es igual a B al cuadrado más C al cuadrado, más dos veces B por M. B es la proyección, perdón, M es la proyección por este lado, ¿no? Lado AC. Bien, continuamos con el teorema de Herón, ¿no? Eso también ya lo hemos trabajado o se ve en lo que es Arias. Si ustedes recordarán el tema de Arias, ¿no? El teorema de Herón. En todo triángulo, la longitud de una altura es igual al doble de la inversa de la longitud del lado sobre el cual cae por la raíz cuadrada del producto del semiperímetro y su diferencia con la longitud de cada lado. Consideremos los gráficos a juntos figura 1 y 2. En cada caso, el triángulo en mención es ABC. Primero, sabemos que el semiperímetro es la suma de los lados, no la semisuma de los lados, A más B más C sobre 2. La fórmula para el teorema de Herón con relación a la altura BH. En la figura 1 se ha trazado la altura, ¿no? BH en el triángulo ABC que es acutángulo de lados A, C y B y su proyección M de lado AB sobre AC. Y en la figura 2 un triángulo octusángulo donde tenemos los lados A, B y C proyección M y la altura pH, ¿no? Una H minúscula. ¿En qué consiste este teorema? Teorema de Herón la altura H es igual a 2 sobre B que es en este caso el lado donde está la la altura, ¿no? ¿Dónde está la altura? 2 sobre B igual a la raíz cuadrada la raíz cuadrada del semiperímetro P por semiperímetro menos el lado A por P menos B P menos C. Ya esta es la fórmula de Herón que se aplica para los triángulos acutángulos y ¿no? también octusángulos. ¿Ya? Teorema de Herón entonces altura es igual a 2 sobre B uno de los lados el lado donde cae la altura por la raíz cuadrada de P por P menos A P menos B y P menos C. Continuamos con el siguiente teorema de la mediana. Recordamos aquí la definición mediana aquella línea que se traza desde un vértice hacia el lado opuesto en su punto medio. ¿Qué me dice el teorema? En todo triángulo la suma de los cuadrados de las longitudes de los lados es igual a dos veces el cuadrado de la longitud de la mediana hacia el menor lado más la mitad del cuadrado de la longitud de dicho lado. CABM y ahí está una mediana del triángulo ABC. Entonces estos lados ¿no? A y C al cuadrado más C al cuadrado es igual a dos veces la mediana ¿no? El cuadrado dos veces M al cuadrado más el lado donde cae la mediana ¿no? más B cuadrado sobre dos ya ese es el teorema suma de los lados A cuadrado C cuadrado es igual a 2M cuadrado más B cuadrado sobre dos en el teorema en el teorema de Segward en todo triángulo la longitud de una seviana interior recordemos una seviana aquella que se traza desde un vértice hacia el lado puede ser en cualquier punto puede evaluarse con la siguiente expresión ¿no? en triángulo ABC B es la seviana interior entonces el teorema me dice que el lado lado al cuadrado por M es igual perdón más C al cuadrado por N es igual a X al cuadrado que es la seviana más M por N por B ya primero se ubica la seviana sus lados al cuadrado cada uno de ellos multiplicado por estas proyecciones no M y N es igual a X al cuadrado por B más M N B teorema de Steve practicamos veamos un ejemplo aquí calcular X en el triángulo ABC que es octusángulo me piden hallar la proyección ¿no? del lado AB sobre AC aquí se ha trazado de manera perpendicular no me piden X me dan ya los lados 5, 10 y 6 aplicamos el teorema de Euclides pero para un triángulo obtuso ya ustedes observan aquí el ángulo A no mayor a 90 grados y el teorema me dice que el lado al que se le opone este ángulo sea 10 al cuadrado es igual a los otros lados al cuadrado 6 al cuadrado más 5 al cuadrado más dos veces este lado donde se ha prolongado ¿no? o está la proyección su prolongación 2 por 5 por X resolviendo 100 es igual a 36 más 25 más 10X 10X es 100 menos la suma de estos ¿no? que sería ya resolviendo 39 entre 10 el valor de X es 3,9 metros aplicando el teorema de Euclides para un triángulo octuso ya esto hay que tenerlo bien en cuenta de acuerdo a la figura que nos dan aplicamos sea el teorema de Euclides para triángulos acutángulos o triángulos octusángulos en el siguiente ejercicio calcula la longitud de la proyección de la mediana AM sobre el lado AC me dan AB7 AC13 BM3 raíz de 5 ¿no? MC claro como es mediana aquí punto medio congruentes me piden hallar la longitud de la proyección de la mediana AM sobre el lado AC aquí prolongamos perdón trazamos la perpendicular la proyección sería esta ¿no? X aquí le asignamos una variable A a la mediana entonces sea AMA calculando A por tanto aplicamos el teorema de la mediana en el triángulo ABC que sería los lados 7 al cuadrado más S al cuadrado igual a 2 al cuadrado más C raíz de 5 sobre 2 resolviendo esto 49 más 169 es 2 al cuadrado más 180 sobre 2 128 es 2 al cuadrado al cuadrado sería bueno A ya resolviendo es 8 ya finalmente aplicamos el teorema de Euclides en el triángulo AMC y en el triángulo AMC aplicamos para triángulos acutángulos ¿no? nos centramos aquí por ejemplo en este ángulo al que se le opone 3 raíz de 5 que sería 3 raíz de 5 no todo al cuadrado es igual al lado 13 13 al cuadrado más A cuadrado menos 2 veces la proyección que es X por 13 resolviendo esto 5 por 9 o 45 igual a 169 más A ya conocemos que es 8 al cuadrado 64 menos 26X entonces aquí despejando el valor de X ¿no? y resolviendo esto ya esto nos va a quedar 188 entre 26 mitad 94 mitad 13 X es igual a 94 sobre 13 unidades ya hemos aplicado lo que es teorema de Euclides en triángulos pero acutángulos no ángulo agudo hasta aquí estamos finalizando con esta primera parte de relaciones métricas en los triángulos oblicuángulos es importante saber también las fórmulas las teorías para el desarrollo correcto de sus ejercicios ya en clase reforzaremos con los problemas que tiene en el módulo no no no